Queridos seguidores, clientes, compañeros de la empresa CREDIPAR, CREDIPAR SEA y CREDIPAR ELTRODOMÉSTICO Llegó la fecha tan esperada que todos estuvimos esperando Hoy es el agosto 16 del año 2021 Estaremos sorteando este grandioso premio, la Playstation 5 Que hoy en día es el boom del momento, desde que salió Y bueno, primero que nada, antes de iniciar con el sorteo Me gustaría decir algunas promociones que estamos teniendo por este mes de agosto Las promociones se llaman Agosto Off, estamos teniendo promociones con la marca Midas, Bosch, LG, la marca Sony Y también estamos teniendo promociones con televisores, equipos de gimnasio, equipos de sonido Y muchos productos más que estamos teniendo promociones todos los meses Con 25% de descuento al contado Y precio de lista hasta en 12 o 15 cuotadas Realmente como le quede mejor al cliente, verdad Bueno, para participar del sorteo de esta PS5 era muy sencillo Es pasar por algunas de las sucursales de CREDIPAR Tomarse, pagar un servicio, que era lo principal Y sacarse una foto con la espesa Y con el de atrás, verdad Sacarse una foto, publicar y etiquetar la CREDIPAR Bastante sencillo, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos participaron? Alrededor de 200 personas estaban participando por este grandioso premio Bueno, el compañero de Edison López nos va a ayudar con el... Vamos a mover bien, vamos a ver quién va a ser el Fortunado Bueno A ver La Fortunada, Fortunada A ver, la señora Miriam Acevedo Podemos mostrarle ya los compañeros Para que puedan ver todos La señora Miriam Acevedo La ganadora de esta... De esta PlayStation 5 Que estamos ordenando el día de hoy Y vamos a estar sacando también un suplente En caso de que el titular no cumpla con los requisitos Bueno El suplente es... Ahí puedo acompañar, un poquito La señora Vicky Benialgo Bueno, la señora Vicky Benialgo es la suplente En caso de que el titular no esté cumpliendo con los requisitos Entonces, la señora sería el suplente Buenísimo La señora Vicky Benialgo